y también de la senadora Anani ya tenemos coro de la comisión para hacer esta reunión ya oficialmente con coro podemos empezar entonces vamos a esperar seguramente pienso que la senadora Samaniego se podrá tal vez conectar en algún momento y ya dije lo de la senadora Masi que se excusó por no poder estar hoy quiero decirles a la senadora Hermelinda y también a la colega senadora Anani y a las demás del equipo técnico de la comisión que está acá con nosotros el señor Salvador Ignacio Romero quien es el director de Paraguay de Idea Internacional él es el nuevo director de Paraguay de Idea Internacional está desde hace poco tiempo aquí en Paraguay ya como tal y también está con nosotros Carmen, nuestra conocida Carmen Echauri quien es también parte de Idea Internacional e integrante de Idea Internacional y al señor Salvador Ignacio Romero sobre todo le queremos le queremos dar hoy la más cordial bienvenida yo acabo de decirle antes que ustedes ingresen aún y saben ustedes tanto la senadora Anani como la senadora Melinda el trabajo tan importante que hacemos en distintos proyectos en distintos trabajos con Idea Internacional entonces quisiera que ustedes también puedan saludarles al está acá con nosotros ya conectado al señor Salvador Romero tanto senadora Melinda como senadora Anani el nuevo representante el nuevo director de Paraguay antes estaba ustedes la conocen recuerdan la recuerdan a Lourdes que trabajó mucho y ahora está el señor Salvador Romero que tiene una larga trayectoria acá en la región él es boliviano de origen boliviano es natural de Bolivia y ha tenido trabajo en distintos países de la región en distintos tipos de trabajo sobre todo en el área electoral ha sido presidente del Tribunal Superior Electoral de Bolivia ha tenido trabajo también en Ecuador y en otros países de la región y ahora felizmente nosotros tenemos le tenemos a él acá en Paraguay como director para el Paraguay de Idea y Carmen a quien ya todas ustedes conocen suficientemente entonces si quieren saludarle le doy la palabra a senadora Melinda tuve la palabra y después le doy la senadora Anani adelante senadora Melinda Buen día Salvador Romero encantadísimo de conocerla bienvenidos a Paraguay realmente nosotros dentro de la Comisión de Pueblos Indígenas bajo la dirección del senador Carlos Filizola estamos haciendo un trabajo interesante referente a varios temas de las mujeres tantos niños jóvenes adultos tienen alguna problemática dentro de la sociedad para nosotros es muy importante su presencia y su apoyo para esta comisión muchísimas gracias y un gusto señora Melinda se va a enojar el senador Rodríguez porque le cambiaste la presidencia de su comisión senador equidad y género disculpe disculpe comisión equidad disculpen no lo que pasa es que la senadora Melinda fue presidenta y ahora es miembro también integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas Pueblos Originarios a la vez que es también miembro también integrante de la Comisión de Equidad y Género le digo al senador al señor Salvador es muy activa también en todos estos temas todos sobre todo los temas sociales todos estos temas que hacen a los a los grupos así más vulnerables de la sociedad por eso nomás pero una confusión pero gracias senadora Melinda y ella también nuevamente disculpa señor Salvador quiero decir también de paso que recientemente fue electa vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores actualmente está en funciones ella como vicepresidenta y fue reelecta como vicepresidenta ahora segunda también también vicepresidenta segunda de nuevo que va a asumir la nueva mesa directiva el primero de julio de la que ella es parte quería nomás hacerle esa acotación al señor Romero y le doy la palabra entonces a la senadora Nani Arrúa que es también integrante de nuestra comisión Nani muy buenos días gracias presidente muy buenos días señor Salvador Romero realmente yo le deseo éxitos en estas funciones que está asumiendo nosotros tenemos una excelente relación con ideas y realmente la colaboración que siempre nos prestaron nos permitió a nosotros como como comisión pero también al Paraguay como o sea a todo el país le sirve la colaboración que nos prestan y realmente laburamos éxito en esta en esta misión suya y tenemos también por qué no decirlo el mejor de los recuerdos de Lourdes así que yo creo que su su misión no va a ser menor que la de Lourdes y con la experiencia que relató el señor el presidente este que usted tiene ya de su país creo que muchas cosas buenas puede salir de esta de esta amistad que nos une a ideas internacional así que desde ya muchas gracias muchísimas gracias 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 senadora Nani y le doy la palabra señor Salvador Romero para ver si puede dar una una palabra referirse ya que están las colegas todavía no están todas bueno pero por lo menos ya estamos con coro y si quiere hacer usted uso de palabra con relación a a su bueno a su inicio de trabajo acá en Paraguay en particular con nuestra comisión de equidad y género adelante senador Romero el señor Romero adelante ya le subí al rango de senador exactamente muchísimas gracias Carlos y un saludo también a las a las senadoras y les agradezco por las palabras de bienvenida soy Salvador Romero soy boliviano como señaló he presidido en dos oportunidades el tribunal electoral en Bolivia la última vez en este muy complejo ciclo electoral que tuvimos entre dos mil veinte y dos mil veintiuno también tuve la oportunidad de trabajar en en otros países siempre con una vocación de apoyo a la democracia en Honduras en México y también dirigiendo CAPEL que es la secretaría ejecutiva de los organismos electorales de América tengo pues un par de meses de recién llegado acá a Paraguay para mí es muy grato estar acá en el en el país poder integrarme en la dirección de de idea continuar el trabajo que ustedes ya han podido ir realizando con con Lourdes y quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarles el compromiso de idea con la labor que ustedes están realizando nuestro compromiso con una participación con la participación política femenina lo más amplia posible la participación de las mujeres en los espacios de decisión y también que esa participación se dé en un entorno libre de violencia y creo que ahí tenemos mucho campo y mucho trabajo que podemos realizar de manera conjunta y quiero que ustedes sepan que cuentan con idea para todo lo que nosotros podamos respaldar apoyar el trabajo de la comisión en las líneas en las que se han venido trabajando pero también eventualmente en nuevas en nuevas líneas y con con Carmen y con todo el equipo de idea pues estamos a disposición de ustedes para colaborar en el éxito de las tareas que están realizando que son importantes para la comisión son importantes para el congreso paraguayo pero más allá son importantes para fortalecer las bases de la democracia paraguaya y ahí tenemos otro objetivo en común con idea muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida y va a ser para mí un gusto tener la oportunidad pronto espero de que nos podamos conocer esta vez de manera personal y no solamente virtual muchísimas gracias por la bienvenida gracias gracias señor Salvador Romero Carmen no sé si querés decir alguna palabra adelante Carmen buenos días senador de nuevo buenos días a la senadora Nania Rúa a la senadora Armelinda Alvarenga buenos días todas bueno un saludo nada más y agradecer por el espacio para la recepción a nuestro nuevo director Salvador Romero y como decía él desde IDEA estamos siempre firmes para apoyar los trabajos que hemos venido realizando para dar continuidad a las líneas de trabajo abiertas pero también a las líneas que pudieran surgir que emerjan de este proceso electoral en el que estamos en curso y los temas que son demandantes para la igualdad de género y como decía Salvador también lógicamente la igualdad de la mitad de la población hace algo fortalecimiento de la democracia en Paraguay a través de la labor que ustedes hacen valiosa siempre fue la labor de la comisión de equidad y género muchísimas gracias 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 Carmen te agradezco mucho bueno nosotros no tenemos más que palabra de agradecimiento para ustedes no sé no sé si la alguien del equipo no sé si Irene si Sonia alguien quiere decir algo antes de despedirles porque yo sé que tienen mucha actividad el señor Salvador también está con muchos compromisos queríamos darle este recibimiento oficial hoy le dije recién le dije un poco antes no va a ser la última vez que amar reunirnos amar reunirnos seguramente muchas veces y con Carmen seguramente también como siempre lo hicimos y ya espero que la próxima vez sea presencialmente en nuestra en nuestro local de la comisión en el Senado en el Senado de la Nación no sé si nuestra directora Irene o Sonia quieren decir alguna palabra en nombre del equipo adelante Irene o Sonia no sé no se te escuche Irene tenés tu audio con algún problema con el audio no no tenés no se te escucha no se te escucha le le doy la palabra a Sonia no sé Sonia sí sí presidente muchas gracias solamente estoy segura serán las palabras de Irene también y de todo el equipo de la comisión agradecer en la persona de Don Salvador el apoyo de IDEA al trabajo a la gestión a los proyectos a los sueños que muchas veces tenemos en esta comisión y hacemos realidad a través de la estrecha colaboración que hemos construido durante años con IDEA y con algunas personas en particular como Carmen quienes como dijo el senador casi por los años que tiene la comisión que son más de 20 hemos trabajado muy muy estrechamente agradecer la continuidad y bueno a seguir llevando adelante las propuestas que nosotras por lo menos muchas tenemos en agenda senador sí 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 así es hay muchas propuestas en la agenda y como dijo Carmen hay propuestas que ya estamos llevando adelante proyectos estamos llevando adelante juntos y hay otras que y otros que van a ir surgiendo de nuevo que también tenemos para discutir para hablar después con con ellos con Salvador con Carmen y el equipo de IDEA bueno entonces Salvador nada más que mis palabras de agradecimiento y de bienvenida nuevamente a tu presencia aquí en en Paraguay y en particular de este espacio de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores que te vaya de lo mejor sabemos que va a tener mucho éxito como siempre has tenido en todas las misiones que has cumplido y a Carmen un agradecimiento como siempre nuestra amiga Carmen que siempre va a estar cerca sabemos entonces no sé si no tienen algo más que agregar les liberamos porque sabemos que tienen muchos otros compromisos también muchas gracias muchísimas gracias por por la bienvenida le reiteramos simplemente pues nuestra predisposición para apoyarlo en lo que en lo que nosotros podamos colaborar al éxito de sus funciones les agradezco por esta cálida bienvenida y va a ser para nosotros muy grato poder encontrarnos ya sea por esta vía o también presencialmente muy pronto muchísimas gracias 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 Salvador gracias Carmen y le liberamos hasta pronto gracias hasta pronto hasta pronto muchísimas gracias que tengan un excelente día igualmente hasta luego chau chau adiós adiós bueno entonces continuamos con nuestra comisión hay un no sé Irene no sé si está con qué qué tema qué problema tenés Irene tenés audio ya ahora no no está con un problema eso no sé qué tiene pero bueno si no sé si Sonia o querés si tenemos un punto más que nosotros incluimos aparte del recibimiento oficial que nos habían pedido desde luego de idea internacional para el nuevo director que recién lo hicimos va a salir y va a volver a ingresar lo que quiero es si pueden explicitar el otro el proyecto que tiene que ver que ya habíamos hablado y está como para ser dictaminado en todo caso hay tiempo una semana creo para que se produzca todavía en esta semana tenemos tiempo si no se puede dictaminar hoy el próximo martes pero el otro es el proyecto que pusimos teniendo en cuenta nuestro tiempo que es bastante limitado por también las otras comisiones y todo lo que ya sabemos pero tenemos un proyecto que incluimos hoy además de la presencia del señor Romero y de Carmen Chávez de idea no sé si vos querés adelantar Sonia hasta que vuelva a ingresar Irene adelante si si presidente voy a proyectar entonces para el proyecto de provisión gratuita de productos de gestión menstrual que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados voy a compartir la pantalla como bien usted dijo este proyecto ya había sido presentado en una ocasión anterior ante la comisión y en este tiempo hemos trabajado con las demás comisiones a las que fue girado el proyecto con las comisiones de legislación salud control y cuentas y equidad y género sobre esta sugerencia que habíamos hecho teniendo en cuenta dos aspectos el primero de ellos las sugerencias e informes técnicos y comentarios del ministerio de salud pública del ministerio de hacienda del ministerio de justicia y del ministerio de la mujer como así también la legislación comparada de la región teniendo en cuenta la ley muy similar a esta vigente en el Perú proyectos de ley pendientes en Colombia Chile en Panamá Argentina y leyes en varias provincias de Argentina por otro lado también hemos revisado las recomendaciones y sugerencias a través de bibliografía de la UNICEF y hemos propuesto algunos ajustes al texto con media sanción de la Cámara de Diputados nos pareció importante antes de entrar en los ajustes recordar que el ministerio de salud en su informe técnico menciona que la menstruación es un hecho fisiológico que forma parte de la vida de las niñas adolescentes y las mujeres y que exige especificaciones en lo que respecta al abordaje al tratamiento a la educación y a los medios de atención para que estos sean adecuados e integrales y dice el ministerio de salud en su informe que no existe un programa que contemple la distribución gratuita de productos de gestión menstrual asimismo el ministerio de la mujer celebra la obligatoriedad de brindar estos elementos para la gestión menstrual a niñas adolescentes y mujeres así como también refuerza la oportunidad de brindar asistencia y capacitación en los aspectos que conciernen a la higiene y la salud durante el ciclo menstrual la propuesta de la sugerencia de los equipos técnicos que trabajamos en este proyecto que tiene siete artículos inicialmente es cambiar el título del proyecto el acápite en vez de poner elementos de gestión menstrual sugerimos la provisión gratuita de productos de gestión menstrual esta sugerencia obedece a que el concepto que se ha desarrollado es derecho a la gestión menstrual y UNICEF recomienda llamarlos como productos de gestión menstrual asimismo el ministerio de la mujer también reconoce que con este proyecto se ayudará a cumplir una serie de objetivos más allá de la provisión gratuita que nos pareció importante rescatar hemos reformulado el objeto del proyecto señalando que es garantizar como derecho el acceso equitativo y gratuito para las niñas adolescentes mujeres adultas entre la menarquía y el climaterio a los productos de gestión menstrual y a la capacitación en torno al ciclo menstrual acá es importante la precisión del tiempo no es un universo de mujeres abierto es un universo entre aquellas mujeres niñas que tengan la primera menstruación y hayan culminado el climaterio es además vamos a ver otros elementos que restringen el universo para la provisión gratuita sugerimos incluir un artículo nuevo retomando el comentario del ministerio de la mujer y le dimos por título por epígrafe la finalidad la presente ley tiene como finalidad informar sobre el ciclo menstrual en espacios seguros para un manejo adecuado y la eliminación de tabúes y prejuicios implementar programas de capacitación sobre aspectos que conciernen a la higiene y la salud durante el ciclo menstrual basado en información veraz adecuada y con evidencia científica proveer de manera gratuita productos de gestión menstrual a las personas beneficiarias de la presente ley teniendo en cuenta sus particularidades contar con la infraestructura y espacios adecuados para la higiene menstrual contribuir a la disminución de la deserción escolar y ausentismo escolar y laboral el ministerio de salud señala que una de las causas más fuertes de ausentismo laboral es la situación de las mujeres en edad reproductiva de estar pasando por en el ciclo menstrual entonces también así en las niñas y adolescentes en el ciclo escolar porque según muchas prácticas culturales todavía el ciclo menstrual es visto como una condición de enfermedad para las mujeres y eso es lo que se quiere deconstruir ¿verdad? Contribuir a la disminución ya decíamos aportar a la reducción de las brechas de desigualdad y discriminación vinculadas con el ciclo menstrual que no que estar en el ciclo menstrual para las adolescentes niñas y mujeres no sea una barrera para desarrollarse normalmente las beneficiarias serían las niñas adolescentes y mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica socioeconómica entre la menarquía y el climaterio en los siguientes espacios establecimientos educativos del nivel primario y secundario de gestión pública aquí en la sugerencia de establecimientos de salud tenemos una una duda si vamos también a proveer o se sugeriría proveer a través de los centros de salud las redes de alojamiento público diurno y nocturno para personas en situación de calle las instituciones públicas de internación de salud mental y los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y aquí tenemos una duda que también verán ustedes una consulta que hemos hecho al mecanismo nacional de prevención de la tortura sobre si podríamos estar haciendo extensivo a las comisarías donde hay personas privadas de libertad o en circunstancias especiales o solamente estaríamos haciendo referencia a los establecimientos penitenciarios el artículo cuarto sugerido es de la distribución obligatoria en donde las beneficiarias tienen el derecho a elegir y acceder libremente y en forma confidencial a los productos de gestión menstrual la entrega deberá respetar la elección de las personas así mismo sugerimos incluir un artículo de prohibición de reventa de estos productos de gestión menstrual y también a sugerencia del ministerio de la mujer algunas definiciones gestión menstrual que es la manera en que las mujeres que están en el ciclo menstrual abordan o mujeres menstruantes deciden abordar su ciclo el producto de gestión menstrual es todo elemento de contención apto para su utilización durante la menstruación como por ejemplo las toallas higiénicas tapones copas menstruales entre otros así mismo el ministerio de la mujer sugiere que incluyamos la definición de menarquía que es la primera menstruación que tienen que tiene la mujer y el climaterio que es el cese permanente de la menstruación la autoridad de aplicación el ministerio de salud pública en su informe técnico ha manifestado su conformidad a constituirse en autoridad de aplicación de la presente ley y agregamos como máxima autoridad estatal en materia de salud y bienestar social la que tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley en coordinación con los ministerios de educación y ciencias justicia niñez y adolescencia y la secretaría de emergencia nacional para lo que hace a la distribución de estos elementos de gestión menstrual asimismo tenemos pendiente consultar en la secretaría de emergencia nacional si el INDI estaría en condiciones de hacer esta distribución a las poblaciones más con las que ellos están trabajando o que sientan que están las personas beneficiarias identificadas las atribuciones del ministerio de salud conforme a la a la sugerencia de la presente normativa es un artículo nuevo el financiamiento es otro de los puntos importantes y decimos que el ministerio de salud dispondrá de los recursos que provendrán de los que les sean asignados dentro del presupuesto y serán incluidos como una partida presupuestaria especial estos fondos no podrán ser utilizados para fines distintos de los previstos en la presente ley y no podrán ser objeto de disminución o afectación también un artículo que hace a la compra preferente de productos de gestión menstrual estos productos de gestión menstrual tendrán preferencia de manera progresiva a los productos de origen paraguayo y que no causen impacto negativo significativo al medio ambiente en los términos ya establecidos en la ley 4558 del 2011 que establece los mecanismos de apoyo a la producción y empleo asimismo un artículo nuevo que habla de la infraestructura que recogemos de la propuesta inicial que estaba como un objetivo en donde decimos que los establecimientos públicos mencionados en el artículo 3 que serán los espacios de distribución deberán contar con instalaciones sanitarias adecuadas agua limpia y artículos de higiene acorde a las necesidades del ciclo menstrual así como otros elementos necesarios la reglamentación 90 días y acá en la reglamentación quisiéramos encontrar una fórmula que haga posible que esta sea de manera participativa con todas las instituciones involucradas en el proceso presidente es todo gracias sonia gracias sonia ahí se conectó irene yo no sé irene si tenés algo que agregar no sé anda tu audio irene hola hola ahora sí ahora se te escucha bueno sonia sonia ya un proyecto que hoy incluimos en el orden del día para ser tratado en todo caso si se va vamos a ver voy a pedirle la opinión a las colegas a ver si esto ya lo lo instaminamos o se sigue viendo hay varios varias modificaciones que se hicieron se incluyeron pero es un tema muy importante desde luego que yo creo que todos vamos a decidir en eso no sé irene si querés agregar algo a esto a lo que dijo sonia sí lo que quería decir simplemente es que lo que pudimos ver en la legislación comparada es que hay también disposiciones que posibilitan que se que se baje el impuesto del valor agregado a estos productos para que puedan ser accesibles no solamente a las personas de escasos recursos sino que como son artículos de primera necesidad que no están incluidos en la canasta básica hay alguna legislación comparada que tenemos que tenemos a disposición de ustedes si es que quieren les podemos mandar que hablan de que el impuesto al valor agregado en lugar de ser un 10% sea un 5% para estos productos eso nada más sí gracias gracias Irene nosotros estuvimos un poco desordenados hoy porque le recibimos al señor Romero y asunto entrado prácticamente bueno todos tienen todas tienen porque ayer le hicimos llegar el orden del día como siempre hacemos el día antes ya se le hace llegar el orden del día a todas las integrantes de la comisión y tienen y asunto entrado no tenemos ningún creo que no hay nada no tenemos ningún asunto entrado además de lo de idea internacional que ya ya hicimos verá el recibimiento señor Romero el este punto este para tratar y bueno me gustaría escuchar no sé si la senadora Nani o la senadora Hermelina quieren opinar ahora no no expusieron claramente expusieron el las modificaciones que se hicieron cómo quedó el proyecto este que es muy importante verdad no tiene como le dije fecha de vencimiento esta semana recién habría que sí dictaminar el próximo martes ya no podemos pasar el siguiente martes porque ahí sí ya se nos llega cerca al vencimiento seguramente no está en el orden del día para este jueves pero sí seguramente va a entrar para el siguiente jueves este el siguiente va a entrar entonces martes que viene sí habría que dictaminar pero yo pongo a consideración si quieren dictaminar o esperamos nomás y ven bien todo o quieren agregarle de repente cada una después algún agregar algo modificar algo no sé senadora Nani y senadora Hermelina les doy la palabra senadora Nani adelante sí gracias presidenta es que usted le estaba pidiendo la palabra yo voy a a dictaminar recién la próxima semana queremos tratar esto en comisión perdón en bancada presidente y me parece muy interesante el agregado que hizo ahora Irene respecto a hacer esa excepción o hacer un tratamiento especial en el IVA para que el beneficio de repente también sea para otras mujeres y para que también de esa forma yo no sé cómo se haría cómo se va a proveer esto es la parte que todavía no me queda clara entonces queríamos hablamos de estudiar esto en bancada mañana ¿verdad? entonces yo dictaminaría después presidente sí muy bien gracias senadora Nani sí me parece muy bien y esa manito o Irene pediste la palabra o esta de antes bueno después le doy la palabra a la senadora Hermelina Irene vos querés hacer otra contación por lo que dijo la senadora Rúa sí justamente por eso nomás es que levanté la mano senador no a nosotros también nos preocupaba esa parte senadora Nani por eso es que si se fijan en el cuadro hay dos líneas que hablan de un registro de un registro porque lo que tememos es que se dupliquen las entregas o se tripliquen las entregas entonces por eso nos parece importante que establezcamos un registro un registro donde un registro en la institución donde esa persona reciba estos productos para que no se dupliquen entonces si es por ejemplo una escuela o un colegio esa institución sería la responsable de entregar estos productos de registrar a esas personas que reciben estos productos y cerrar este tema ponerle un candado con la prohibición de reventa de estos productos esa es la salida que nosotras le encontramos tenemos que redactar obviamente pero es una propuesta que hacemos ante ese cuestionamiento porque lo que temíamos es justamente eso y por eso está bien establecido en qué lugares se puede entregar y a qué población está destinada sí eso nada más entiendo mi preocupación es esa presidente que sea de repente un medio otra vez para que así como se roban la merienda escolar y todo esto también esta sea otra vez una nueva fuente de corrupción otra fuente de corrupción que se mal utilice así mismo voy a analizar Irene muchas gracias por tu aclaración voy a analizar entonces el artículo cuarto y van a analizar en mancada ok la senadora Nani ya aclaró que van a discutir el debate en mancada y bueno su dictamen se tendría para el próximo martes le quedo la palabra a la senadora Melinda antes que salga bueno el proyecto presidente Melinda adelante adelante el proyecto presidente es muy interesante pero también estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Nani de que creo yo que hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista ¿verdad? estamos mirando a las mujeres vulnerables a las mujeres que realmente necesitan entonces nosotros todavía no hemos tratado eso en bancada mañana tenemos reunión de bancada y voy a pedir también la opinión de mis colegas veo acá que su fecha de vencimiento es el 29 de junio tenemos todavía tiempo presidente para que de esa manera al dictaminar y que las modificaciones también que se van introduciendo sea realmente evitar eso de que de que entremos en corrupción ¿verdad? a veces lo que más tienen más quieren y lo que menos tienen son los que más necesitan evitar un poco eso ver un poco también la opinión de la Comisión de Hacienda entonces felicito el trabajo que hacen las directoras en cuanto al análisis profundo de este proyecto y yo también pido y solicito mañana voy a ya tengo como orden del día ahora ya pasé a la bancada para que podamos tratar mañana y dictaminar el día de mañana presidente gracias senadora Hermelina sí en realidad la directora y todo el equipo trabajo yo le agradezco mucho como siempre el equipo siempre muy capaz y siempre hacen estos trabajos excelentes pero yo le aclaraba de entrada sobre este proyecto que tenemos tiempo hasta el martes próximo para dictaminar no es no es preentorio no es necesario hacerlo hoy el martes que viene sí tenemos que dictaminar porque seguramente el juez próximo no este va a entrar en el orden del día pues ya hay vencimiento como decía la senadora Hermelina te he entendido que el veinti veintinueve veintiocho veintinueve sí entonces sí ahí tendríamos bueno ya dijeron ambas senadoras que van a tener reuniones bancadas y van a atracar yo también traeré un dictamen a pesar que yo estoy a favor con las modificaciones que se introdujeron pero sí hay que cerrar todo lo posible las posibilidades valga la redundancia hay que cerrar todas las posibilidades de corrupción de foco de corrupción de que se mal utilice esto ya ya tenemos casos en nuestro país ya lo dijo la senadora Rúa de cómo se utiliza la merienda colar y otras cosas para los sectores más vulnerables y no quisiéramos que esto un tan buen proyecto como este finalmente se mal utilice hay que cerrar todas las posibilidades de hacerlo entonces tal vez esa sea la parte que vamos a discutir esta semana cada uno su bancada y la próxima parte hacemos el dictamen me piden la palabra tanto Sonia que le que un poco en el tambay y ahora después Sonia Sí presidente solamente para complementarlo ya expresado por Irene respecto a la preocupación con lo que expresaba la senadora Rúa yo quiero que también miren con especial lupa cuando hablamos de la autoridad de aplicación la autoridad de aplicación sería el ministerio de salud y mucho discutimos por qué y por qué las compras de estos elementos de gestión menstrual estarían valga la redundancia unificadas no me gusta usar la palabra centralizada pero sería solo un canal de compra a través de contrataciones públicas de licitaciones y de todos los aspectos obviamente que hacen a la compra de elementos a través del estado y el ministerio de salud en coordinación con las instituciones que estarían afectadas a la norma se harían cargo de la distribución a esos espacios mencionados en el artículo 3 porque inicialmente presidente la compra de estos elementos iba a ser dispersa en varias instituciones que iban a ser pequeñas compras bueno pequeñas es decir porque también notamos así como lo que lo expresaba Irene no son productos tan en términos tan accesibles para muchas mujeres como así también no forman parte de la canasta básica de alimentos ni tampoco cuentan con una exoneración o una IVA más bajo como si tienen otros medicamentos y otros elementos entonces ese también era otro otro aspecto que fue muy discutido en el trabajo conjunto de todas las comisiones en esta propuesta presidenta y gracias Sonia Irene yo di la palabra para ir cerrando ahora sí nada como decía Sonia otra de las cuestiones que nos va a ayudar a poder programar y saber cuánto del presupuesto se va a requerir justamente tiene que ver con la acotación de ese universo de esas mujeres de esas niñas de esas adolescentes en situación de vulnerabilidad vamos a poder determinar la cantidad y en base a la cantidad también poder programar cuánto sería el gasto ese trabajo es el que tiene a su cargo la comisión de control y cuentas y también la comisión de hacienda ese sería el aporte de esas comisiones para poder cerrar completamente este tema de estas modificaciones propuestas y para que pueda ser viable el proyecto de ley ¿verdad? Nada más si de hecho no tenemos dictamen de las demás comisiones creo que ninguna todavía dictaminó ¿verdad? ¿no? ¿verdad? no entonces la senadora Rúa había mencionado en un momento dado que es importante el dictamen de la comisión de hacienda nosotros todavía no tenemos seguramente en el transcurso de esta semana no sé si lo van a dictaminar ahora o la próxima recién probablemente la próxima pero ahí vamos a tener ya y vamos a conocer mejor los dictamenes también de de otras comisiones la que fue girada este proyecto pero ya está es muy importante el avance hoy el trabajo del equipo nuevamente era muy bueno excelente y no sé si hay algún otro punto nosotros este es el orden del día que queríamos desarrollar hoy sabiendo que nuestro tiempo no es muy largo no tenemos demasiado tiempo ahora tienen que seguramente ir a otras comisiones tanto la senadora rueda como la senadora Armelinda y queríamos sobre todo dedicarle un espacio especial al nuevo director de idea internacional que ya lo hicimos y es muy importante por todos los trabajos que hacemos hace mucho tiempo que ya dijimos ahora nos parecía importante ellos nos pidieron tener este espacio con la comisión y lo que podría ocurrir la verdad que le puedo preguntar porque ya es martes a Irene podría ocurrir dije en ese sentido no hay en el orden del día ningún proyecto que tenga que ser terminado por nuestra comisión para este jueves Irene este jueves figura en el orden del día senador un proyecto de ley que tenemos pendiente que es el de protección integral a la familia nosotras conversamos con la oficina de la senadora Blanca Ovelar que es proyectista y nos informaron que este proyecto de ley va a ser postergado el jueves porque es porque la proyectista querría realizar una audiencia pública el 13 de junio y es un proyecto que no tiene vencimiento nosotras si estamos avanzando en el análisis viendo legislación comparada haciendo un análisis del texto en sí de la propuesta en sí pero vamos a esperar por supuesto las resultas de esta audiencia pública que sería el 13 de junio ok quiere decir que aún estando es el único proyecto que está en el orden del día y tenemos que dictaminar nos giraron para dictaminar nos giraron para dictaminar de cualquier manera como está aclarando Irene la propia proyectista va a pedir que se postergue eso ya está confirmado ahora ¿sí? eso fue incluido en el orden del día por una moción de preferencia seguramente por eso así mismo claro entonces llegó el momento y seguramente todavía no está todo lo que quería la proyectista con relación al proyecto por eso va a pedir postergación si es así no nos urge el dictamen sí que se pueda tener un estudio algún estudio de parte de ustedes pero evidentemente al pedir eso está necesitando de más insumo más cosas con la que trabajar para su proyecto pero entonces no hay otro proyecto que no competa competa en el sentido competa en el sentido de dictamen para el jueves no era no senador no es el lunes bueno entonces terminamos nuestra reunión ordinaria de la comisión de equidad y género de hoy de la comisión